El proyecto de ley que moderniza el sector tiene como objetivo garantizar y fortalecer la televisión y radio pública. Para la ministra TIC, Silvia Constaín, el primer paso es cambiar el entorno institucional y jurídico, el cual debe ser modernizado. Teníamos una comisión de regulación de comunicaciones, por el lado del teléfono, y teníamos una comisión para la televisión, la Agencia Nacional de Televisión, ANTV, para la televisión. ¿Y qué pasó? Pues la tecnología avanzó. Tenemos un teléfono en el cual yo veo contenidos todos los días, tenemos un televisor que uso para hacer llamadas en conferencia. Estos dos sectores que eran dos, la tecnología los unió. Por eso, el proyecto de ley plantea unificar en un regulador único e independiente el sector de la televisión y las comunicaciones. Tengo aquí una comisión de regulación, tengo aquí otra comisión de regulación y yo puedo estar cualquier lugar en la mitad. Desde el punto de vista de un inversionista, difícil, incertidumbre. ¿Qué hacemos? Hacemos el proyecto de ley que nos moderniza, que reconoce que la tecnología nos ha llevado a un entorno distinto. Los recursos para los medios públicos están garantizados con este proyecto de ley. Lo que hace el proyecto de ley es, dice, mire, miremos cuál es el nivel más alto que ha recibido la televisión pública en los últimos cuatro años. Eso se queda quieto. Eso es lo mínimo que la televisión pública va a recibir y va a subir por el IPC. Los contenidos no se verán afectados. Por el contrario, se fortalecerán para la generación de productos multiplataforma de interés público. Para el caso de RTBC se garantiza una multiplataforma, como lo puedo encaminar directamente pensando en RTBC Play. RTBC Play es nuestra actual plataforma digital donde el usuario puede acceder a todas nuestras marcas. Para el gobierno de Iván Duque, la protección de los medios públicos es una prioridad y es uno de los objetivos planteados en la política El futuro digital es de todos, la cual busca conectar más y mejor al país. Tenemos que hacer un trabajo muy importante porque usemos la tecnología para mejorar nuestra calidad de vida, para generar mayores empleos, para que la economía pueda crecer, pero nadie se nos puede quedar atrás. Tenemos que pensar que tenemos que tener una política social de inclusión digital.